Buenas noches, amigos del Mañana de Matamoros, del Mañana de Reynosa y del Mañana TV. En esta ocasión nos encontramos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien está de gira de trabajo en nuestra entidad y a quien le agradecemos que nos haya concedido esta entrevista, secretario. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Muy bien, bueno, usted llega a Tamaulipas en un escenario marcado desde el inicio de febrero, los primeros siete días del mes de febrero, marcados por la violencia, cruentos enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada y también con las fuerzas federales. Esto ha generado una percepción ciudadana de que la estrategia para Tamaulipas tal vez no está funcionando. ¿Ustedes qué le dirían a quienes tienen esta percepción? Bueno, en primer lugar, no estamos aquí a partir de los hechos últimos. Estamos aquí en Tamaulipas a partir de tener el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de devolverle la tranquilidad que, como lo he comentado, hasta hace poco tiempo no se tenía. Me refiero que si vemos hacia atrás, hace unos dos años, los enfrentamientos no solamente en el Matamoros, eran en Reynosa, o en el Mante, o en Tampico, o en Victoria. Así llegamos, así encontramos a Tamaulipas hace apenas un par de años. Y la decisión del presidente es hacer una estrategia integral que ha ido funcionando. Que tenemos zonas como la sur, como la centro, como la costa, que en las estadísticas nos dicen un avance muy importante y en la percepción que es muy importante entre la ciudadanía. Hoy tenemos dificultades en la zona norte, tenemos ahí en Matamoros un conflicto de enfrentamiento que habremos de poner orden y tranquilidad. Orden porque más allá de las disputas que tengan dentro de un cártel o en competencia con otro, lo que estamos obligados como Estado mexicano es a regresar en la tranquilidad de la paz y por supuesto aprender a quienes inquietan, molestan y lesionan la convivencia de los tamaulipecos. Claro, muy bien, también en este contexto y precisamente por estas acciones, también se ha generado por ahí la percepción de que Tamaulipas está en ciernes, o está dando los pasos para llegar a lo que sucedía hace una cuestión de año y medio por ahí en Michoacán. ¿El gobierno federal visualiza esta cuestión de forma diferente? Desde la llegada de este gobierno hicimos una diferencia respecto a las zonas del país. No es lo mismo que puede suceder en Baja California que lo que pasa en Mérida, ni lo mismo en Tamaulipas que lo que pasa en Michoacán. Para cada lugar hicimos una estrategia, dividimos en cinco zonas el país y en lo particular hicimos estrategia específica para tres estados. Me refiero a Guerrero, me refiero a Michoacán y a Tamaulipas. Y en Tamaulipas creemos que estamos en el camino de lograr buenos objetivos y buenos resultados. En cierta parte del estado, quiero reiterarlo, reconocido incluso por una reunión que tuvimos hace un rato con los empresarios que se está avanzando. Y en esta zona donde se nos ha complicado, pero que estamos hoy revisando esta estrategia para fortalecer las acciones. Cuando se nos dice es que falló la estrategia, yo quiero decirles hay que ver datos, hay que ver cifras y también hay que ver qué piensa incluso estas zonas, estos habitantes de estas zonas respecto a los resultados. Y también por supuesto reconocemos donde tenemos estas dificultades, donde no hemos encontrado los resultados o se están dando estos enfrentamientos y que también tendremos que encontrar la solución. Claro, más allá de los números, porque los números siempre son fríos, ¿qué acciones acaban de tomar, tener una reunión, qué acciones han tomado que van a implementar y en qué momento podrá ver la ciudadanía percibir esta seguridad? Tiene que, el tema de seguridad se avanza siempre aquí y en todo el mundo, no en la velocidad que uno quisiera. Lo que sí puedo comprometer es que se va a ver la diferencia, que se van a ver las acciones, que se van a ver en las carreteras, se va a ver en Matamoros y en los municipios vecinos, acciones para la protección de los ciudadanos y también acciones para la detención de los delincuentes. Muy bien, oiga, en este sentido también el gobierno de Estados Unidos ha emitido constantemente alertas para que sus ciudadanos no transiten en las carreteras de Tamaulipas y también recientemente para que sus ciudadanos que trabajan en el consulado en Matamoros no salieran a las calles. ¿Qué puede decir el gobierno de Estados Unidos? Respeto a las autoridades de Estados Unidos, hemos platicado en muchas ocasiones, ellos mismos reconocen los avances que hemos tenido, hoy se da un conflicto, una dificultad en Matamoros y por supuesto hacen el alertamiento, pero yo estoy seguro que también al ver los resultados habrán de hacerlo correspondiente. Cada vez son menos los estados, las ciudades que ellos señalan con alerta y eso habla de que se está avanzando de una manera significativa. Tamaulipas, la zona norte, tenemos hoy una complicación muy importante y que para los ojos de fuera, pero particularmente para los ojos, para los habitantes de aquí adentro de Tamaulipas, habremos de dar los resultados. Y precisamente en las cuestiones que pasan en la entidad, recientemente dos medios de la localidad de Matamoros sufrieron agresiones, hay aquí una coerción hacia la prensa, hay una coerción hacia la libertad de expresión, ¿el gobierno federal puede garantizar y de qué forma puede hacerlo la libertad de prensa? Podemos tomar acciones cuando un medio, cuando una periodista se siente amenazado y tenemos que conocerlo, cuando hay amenazas directas incluso, pero tenemos que proteger a toda la población y lo vamos a hacer. Hoy lamentamos estos hechos de días pasados en donde directamente atacaron a dos medios de comunicación, en donde hubo heridos incluso, y bueno, el compromiso sería ir por los delincuentes, castigarlos y proteger a la población y estamos también con el compromiso con los medios de comunicación. Señor, en esta estrategia hay una coordinación con el gobierno que preside, el licenciado, el ingeniero Ejidio Torrecantú, ¿cómo se da esta coordinación? ¿Es cordial y es lo suficientemente profunda para avanzar? Es seria y de mucha responsabilidad. No tenemos diferentes objetivos. El gobernador del estado quiere la tranquilidad, quiere el desarrollo de su entidad y el presidente Miquel Peña Nieto quiere que las condiciones de Tamaulipas mejoren y mejoren de una manera muy importante. Y entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber cooperación y cada quien asumiendo su responsabilidad, por supuesto que el gobierno del estado siente nuestro respaldo y por supuesto sentimos el compromiso del gobernador respecto a lo que tiene que hacer él como gobierno estatal y lo que tiene en la cooperación con el gobierno federal. Señor, ya para finalizar esta entrevista, en la región, en el norte de Tamaulipas, hay una expresión popular que se utiliza mucho para decir que algo ya se resolvió, que algo está siendo solucionado y es arreglado Matamoros. ¿Con su visita arreglado en Matamoros? No, creo que sería irresponsable decir que el solo hecho de estar aquí hace que las cosas se modifiquen de la noche a la mañana. El problema que tiene Matamoros y que tenían muchos municipios y regiones del estado se dio por muchos años en disputas entre el gobierno federal y el estatal, con los municipios, la falta de cooperación, de colaboración. Entonces, se abrieron puertas a la delincuencia. Hoy hay colaboración, coordinación, cercanía y de una manera responsable digo que se empezará en esta zona, con estas adiciones, acciones que incrementarán a la estrategia original, la posibilidad de verlo más tranquilo a Matamoros y por supuesto a los municipios que están alrededor y en general a Tamaulipas, en otras condiciones totalmente diferentes. Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo. Todo lo contrario. Gracias a nuestros lectores y a nuestros internautas. Saludos, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 que es muy relevante.